hola gente de youtube tenemos aquí una tablet la cual no entra a play store esta tablet vamos a debe estar conectada obviamente al internet para intentar chequen vamos a abrir el play store tiene internet y no abre me dice que no se puede acceder entonces traigo este tutorial para reparar este problema gente nos vamos a regresar nos vamos a ir al grano e chequen lo que vamos a hacer es que regresarnos y vamos a la menú nos vamos aquí a configuración al engrane este proceso va a funcionar prácticamente para cualquier tablet gente aquí nos vamos a ir a la sección que se llama cuentas aquí están y ven todo este tipo de correos tiene errores entonces vamos a eliminar las cuentas de google seleccionamos una le damos a los tres puntitos le damos eliminar cuenta y así lo hacemos con cada una de ellas estas cuentas están desactivadas no están funcionando como deberían de ser le damos en eliminar cuenta lo hacemos con cada una de ellas es por eso que no abre play store porque son cuentas corrompidas que no tienen quizás iniciadas las secciones hay que eliminar es que quede 50 en este caso ya no tiene cuentas chequen aquí entonces ahora bien nos vamos a regresar y vamos a abrir el play store recuerden que deben de tener wifi internet en su tablet y aquí vamos a crear un nuevo correo y no lo deben de olvidar sale aquí le damos en una nueva en una nueva aquí en la parte de abajo una nueva tocamos ahí y aquí voy a escribir cualquier garabato chequen 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 lo que sea le damos siguiente aquí vamos a poner un correo algo fácil por si lo ocupan cada quien ponga el que quiera pero no lo deben de olvidar está disponible ese correo así como lo puse voy a poner una contraseña fácil 1 2 3 4 cada quien ponga su contraseña que quiera y no la deben de olvidar tampoco porque el correo y la contraseña van a armar la cuenta de gole así se le conoce y ese correo es el que siempre van a ocupar por eso no lo deben de olvidar una respuesta a la contraseña la damos siguiente aquí nos pide una pregunta de seguridad cuál es tu primer número telefónico cómo se llama tu mejor amigo de infancia es dread así nada más le ponemos cual sea y vamos a desmarcar estas opciones y le damos aquí a la flechita para continuar y aquí ya se está registrando la cuenta ahora bien nos pide este captcha vamos a ponerle j o ing obviamente a usted les va a parecer diferente da aquí está guardado la cuenta y aquí nos dice hacer copias de seguridad le damos siguiente aquí me dice que ha ocurrido un problema en la comunicación de servidos de google que intenten más tarde le damos siguiente 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 y vean no me deja puede hacer gente por la versión de play store aquí nos vamos a menú a muchos ya con esto se los va a solucionar ya les va a abrir el play store en mi caso todavía persiste la falla le damos aquí al engrane nos vamos a ir a aplicaciones vamos a ubicar play store play store vamos a ubicar play store servicios de google play servicios de google play vamos a ponerle a todos play store aquí está entramos y le damos aquí en eliminar datos aceptar le recomiendo mucho que le den aquí en inhabilitar le damos a aceptar le damos a forzar detención le damos a aceptar ahora volvemos a activar play store borrar datos es para que se borre como el historial de huella que ya dejaron que ya que por ahí ya visitaron abrieron eso permite darle como una limpia a la aplicación sale aquí nos vamos a regresar ahora vamos a buscar los servicios de google play que si esos servicios son estos si no tan si también no están bien no se ejecutan correctamente las demás aplicaciones que requieren de eso le damos en administrar el espacio vamos a esperar si nos cargan aquí le damos en borrar los datos todos los datos esto es también para que se limpie la aplicación ya se limpio chequen ya quedó completamente bien ahora bien nos vamos a regresar bueno aquí yo recomiendo mucho reiniciar la tablet hay que reiniciarla para que los cambios que hicimos tengan su debido efecto gente mientras la tablet de inicia arranca yo les invito a suscribirse al canal esperamos que ya con esto funcione gente si no hay que instalar servicios de google play en versión actualizada la pueden descargar de la página oficial de Uptundum y también si si igual que no abra el play store al igual el play store hay que descargar también en versión actualizada también de la página oficial en la web en google busquen Uptundum ahí buscan y descargan la aplicación de play store el apk vamos a checar si ya con esto quedó pero ya para muchos esto ya les va a funcionar vamos a ver si a mí me funciona hay que esperar que cargue internet bien que arranque bien la tablet abrimos el play store vamos a ver si efectivamente ya nos inicia porque ya tiene la cuenta ya limpiamos las aplicaciones y sigue igual entonces aquí me dice que tiene con los servicios de google entonces aquí está generándose un error por los servicios de google play gente entonces aquí es lo que les digo hay que actualizar los servicios de google play pero eso ya es otro proceso gente en los comentarios me pueden pedir ahora sí que el método tengo un video ya subido para que se vayan guiando como instalar las aplicaciones de google play y los servicios de google play para que se ejecute sin problemas recuerden que si no se ejecuta correctamente esto gente al igual youtube tampoco se les abra también youtube presenta también problemas voy a abrirlo aquí me dice instalar voy a usar el play store pero no puedo instalarlo entonces porque está corrompido sale gente entonces es es todo eso les digo tengo un nuevo video ya cargado en la plataforma y les voy a ayudar de guía si no les funciona lo que hemos hecho claro a muchos ya les va a funcionar con esto sale a mí en mi caso persiste el problema bueno gente nos vemos y no olviden suscribirse al canal y no olviden pedirme el método o bien ahí checar en la descripción del video sobre cómo instalar los servicios de google play cómo repararlos cuando están dañados aquí efectivamente es eso sale gente entonces otra forma más lejana sería ya como formate la tablet darle un borrado general y ver si eso ya también soluciona el problema pero al hacer este proceso pues todas las cosas de su tablet se pierden se borran bueno gente si les fue de utilidad del video tutorial de guía no olviden suscribirse al canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video recuerden checar la descripción del video recuerden que pedirme ahí el método en los comentarios bueno gente nos vemos y ánimo